Música Fieles de la diócesis de Toluca iniciaron este lunes la 78 peregrinación a la Basílica de Guadalupe donde pretenden llegar el próximo miércoles para refrendar su fe y devoción a la Virgen Morena. El obispo de Toluca Francisco Javier Chavoya Ramos dio la bendición a los peregrinos y deseó que este acto de fe se traduzca en el fortalecimiento espiritual y contribuya a la unidad de las familias que participan. El camino que ahora confiadamente emprenderemos lo terminemos felizmente con la ayuda de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Felicidades que Dios los bendiga. Felicidades que Dios los bendiga. No esperamos nada a cambio porque a ella le debemos bastante, bastante de lo que hemos dado. Ahorita llegamos a Hujio Yacá, son en tres etapas, Hujio Yacá, Hujimalpa y hasta allí, llegar hasta allá. Felicidades que Dios los bendiga.